¿Qué tal amigos que siguen nuestra plataforma directo con Willy a través de las redes sociales? Tenemos rato aquí, muy lamentable, primero la policía hizo un levantamiento, la gente escucharon varios disparos aquí en la calle Pablo Incado, frente a la cancha casi municipal, y la policía subió, un levantamiento, y hay dos personas fallecidas ahí dentro, arriba de la casa que vemos en segundo nivel. Están esperando ya al médico legista para hacer el levantamiento, muy lamentable, este tipo de información ocurrida aquí en este pueblo. Repetimos, dos personas muertas, presumiblemente un suicidio o feminicidio o suicidio aquí en acto mayor, un hecho registrado alrededor de las 8 de la mañana, los lugareños de la cafetería, la china, ahí en estos lugares, escucharon esos disparos, y se levantó de una vez la sospecha e investigación del hecho, y el coronel subió con los policías y representantes quizá del Ministerio Público, y dieron la información de que hay dos personas muertas ahí. Un suicidio o feminicidio. No tenemos los datos todavía de quiénes son, de quiénes se tratan, pero aparentemente como había personas de la farmacia Amparo, la gente que lo conoce a mucha gente, posiblemente sea llegado de esa familia. Muy lamentable, estos tipos de noticias, que son muy fuertes, un pueblo tranquilo, alto mayor, tenía mucho que no pasaba este tipo de hechos de feminicidio o suicidio, y ocurrió ahora. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero no, 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 no. Y ahí no tengo más concepto de... No tengo una cosa de... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a dejar la transmisión ahí, porque nos van a hacer una llamada de una emisora para informar. Pues nada, compartan.